Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Antes de empezar con la charla de hoy, les voy a contar que tenemos esta semana, el jueves, estamos en la Pascasia y tenemos una charla que se llama El Rock Vive, tiene un año de edad con Favell Ortega. Les queremos recordar también que durante la charla van a pasar dos tarritos, uno redondo que es para el aporte voluntario con el cual se mantiene Lo Doy Porque Quiero y uno cuadrado que tienen calcomanías para que ustedes se lleven y puedan repartir por ahí, pegar por ahí. Y el día de hoy tenemos a Elizabeth Noreña, ella es magíster en Egiptología y nos trae una charla que se llama Egipto Antiguo, un don del Nilo. Bienvenida Elizabeth, muchas gracias. Buenas noches para todos, qué rico estar hoy aquí con ustedes en Lo Doy Porque Quiero, aquí en calle 9 más 1. Cuando pensamos en el Antiguo Egipto, siempre estamos pensando en una civilización que por esos procesos de momificación, embalsamamiento, podrían estar obsesionados con la muerte, cuando realmente era una civilización que estaba obsesionada por el culto a la vida. Y lo que permite ese culto a la vida, la vida en el Antiguo Egipto, es precisamente el Río Nilo. El primer nombre que recibió Egipto en Egipcio Antiguo fue Kemet o Tierra Negra. Kemet produce Tierra Negra y gracias al Río Nilo es que puede existir la vida en el Antiguo Egipto. Cuando pensamos en la cosmogonía, en el origen de ese universo, en esta civilización, ellos parten de un origen que nace de un todo y una nada. ellos equiparan al mismo nivel el todo y la nada y hablan de que ese primer origen, ese origen primigenio, era totalmente acuoso y que en ese origen acuoso de ahí surge Ra. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado el nombre de este dios, uno de los más conocidos del panteón egipcio y hemos mirado a Ra únicamente de su función como el dios del sol para los antiguos egipcios. Pero Ra es el origen mismo de la vida de todos esos dioses para los egipcios. Entonces Ra crea los vientos del este y del oeste y a partir de la creación de estos vientos nacen la tierra y el cielo. La tierra Geb, el cielo Nut. Y de la unión del cielo de la tierra nacen los dioses que conocemos como Isis, Neftis, Osiris, Set y ya luego vienen Horus y Anubis. ¿Qué pasa cuando Ra crea este universo para los antiguos egipcios y crea también el sol? Es el primero en gobernar esta tierra en el Antiguo Egipto, esta tierra negra, esta tierra de Kemet. Entonces el primer regente que tendría o primer monarca para la historia del Antiguo Egipto fue Ra. De ahí viene esa visión que ellos tienen de que los faraones eran realmente la encarnación de ese dios en tierra. Entonces Ra gobierna las tierras de Egipto por muchísimos años hasta llegar a una edad muy avanzada. Ra tenía su poder a partir de un nombre secreto. El nombre secreto de Ra nadie lo conocía. Entonces decían que residía su fuerza y su poder en ese nombre secreto. ¿Qué pasa? Isis, que desde ahí viene el epíteto que le dan de la gran maga, quiere descubrir ese nombre secreto. Entonces ella crea una serpiente, esta serpiente pica a Ra y él comienza a gritar del dolor todos los dioses preocupados por el dolor de esta picadura y el veneno de la misma. Isis le susurra al oído que si ella revela su nombre secreto, ella podría curarlo. Entonces Ra revela el nombre secreto a Isis y ella lo cura. Entonces desde ahí se ve el rol de la mujer como aquella que tiene ese poder de crear magia y de descubrir lo que los demás dioses no podían descubrir. Fue ese nombre secreto de Ra. Cuando Ra es curado a través de Isis, él nombra como heredero de la tierra a dos de esos hijos de Keb y de Nut que son Osiris y Set. Osiris va a gobernar toda la parte fértil del antiguo Egipto y Set va a gobernar la parte desértica. Entonces desde ahí entre estos dos hermanos comienza a surgir un odio y una disputa porque bueno, yo heredo la tierra fértil de Egipto, Osiris y el otro va a heredar el desierto. En ese momento que él hereda la tierra a Osiris y a Set, Ra va a estar cumpliendo una función diferente. Ya no rige más Antiguo Egipto, ya va a estar en la barca solar y va a estar haciendo ese ciclo interminable donde cada día las doce horas de oscuridad son vencidas por las doce horas de la luz. Es decir, el día siempre va a terminar venciendo a la noche. En la noche él tiene que enfrentarse al caos y el caos lo representan con una serpiente que es conocida como Apophis. Entonces él se enfrenta todas las noches en esas doce horas de oscuridad Apophis, vence al caos y por eso se da paso a un nuevo día. Entonces es un ciclo interminable del día y de la noche y es en esta función que ya permanece Ra y por eso lo conocemos como el dios del sol, porque es quien dirige la barca solar. Cuando pensamos también en el Antiguo Egipto, al ver que hay un panteón con tantos dioses, podemos inmediatamente pensar, bueno, esta es una cultura netamente politeísta, ¿cierto? Y de hecho muchas de las funciones de los dioses del Antiguo Egipto encontramos un equivalente en los griegos y en los romanos también. Pero para ellos realmente no era la figura de cada uno de estos roles de los dioses como dioses independientes, sino que para ellos, desde esa misma cosmogonía que hablamos al inicio, de ese origen acuoso nace una naturaleza que es Ra y de Ra, los demás dioses dicen que son las diferentes manifestaciones con naturales de Ra, es decir, Isis en la función que tenía, Orus, Zed, Anubis, Maat, Ato y todos los dioses del Antiguo Egipto representan, desde lo femenino y lo masculino, un rol diferente, un atributo diferente, pero ellos ven todas estas manifestaciones que provienen de Ra. Entonces para ellos, aunque tuvieran un sinnúmero de dioses, no se consideran ellos mismos los antiguos egipcios como una cultura o una civilización politeísta, sino monoteísta. ¿Qué pasa? Muchas veces en la historia pensamos que solo hubo un momento de monoteísmo en Egipto con el faraón Akenatón, porque él cambió el culto a los dioses, desplazó la capital que tenía el Antiguo Egipto, Akenatón, Memphis, y creó una nueva ciudad, fundó la ciudad de Amarna, y declaró toda, toda esta parte de su culto religioso a un dios que él llamó Aton. De hecho, el nombre inicial de Akenatón era Amenophis, y él se cambió su nombre cuando fue coronado faraón Akenatón, que significa servidor de Aton. Y la forma como lo representaba el disco solar, los rayos siempre terminan en manos, porque él quería simbolizar que él tenía una relación estrecha con ese dios. Al cambiar en ese momento la visión que tenía el Antiguo Egipto, obviamente entra en disputa con el clero de Amón, cambia la capital incluso a otra parte, entonces su gobierno fue condenado y perseguido todo el tiempo, incluso revolucionó mucha parte también del arte. Los faraones, no importaba la edad que tuvieran, siempre representados con una figura simétrica y perfecta, pero Akenatón quiso que fuera retratado según el momento de vida que tenía, y permitía que fueran tallados en los murales escenas familiares, con su esposa Nefertiti, con las seis hijas mujeres. ¿Cómo se restablece el culto? Él con Nefertiti, que era su reina, solo tuvo hijas mujeres, pero con una esposa menor, tuvo un faraón que todos conocemos en la historia, que es Tutankamón. Entonces, con Tutankamón, que sube al trono siendo un niño de nueve años, se restablece otra vez el culto a los dioses, se recupera otra vez la capital a Memphis, que este faraón es muy famoso, no tanto porque haya logrado mucho a nivel económico, social o político en su gobierno, sino por este restablecimiento del culto, y porque su tumba fue el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, porque tenía todos los sellos reales, el antecámara y la cámara, es decir, que había sido una tumba no profanada, no saqueada, y por eso es que este faraón es tan conocido. Bueno, con el título de la conferencia, ¿por qué nombrar al don del Nilo?, hay un historiador griego y viajero que se llama Heródoto, y él describe a Egipto como el don del Nilo, como les decía, porque la vida del antiguo Egipto, incluso su calendario, estaba totalmente vinculado a las crecidas del Nilo, entonces ellos dividían su vida en tres partes básicas, cuando había inundación era el Eket, cuando había crecimiento Peret y sequía Shemú, entonces ellos sufrían, o sea, la inundación permitía que se generara un limo fértil, que lo cual iba a permitir luego pues el cultivo y por ende los productos para la supervivencia, pero el momento de sequía, el momento más crítico para ellos en el año, por eso dicen que ellos desarrollaban una visión del mundo muy resiliente, una capacidad de superación frente a la adversidad, y en esos momentos de sequía, ellos tenían muchos pueblos invasores y nace el concepto de que entonces Egipto era un pueblo esclavizador, y entonces vemos las películas que muestran en época de Semana Santa, por aquello del éxodo del Capataz con el látigo y torturando, y que esa fue la forma como se construyeron pirámides o monumentos en el antiguo Egipto, y no, los esclavos existieron solo como sirvientes domésticos en el antiguo Egipto, pero quienes construían los monumentos y las pirámides eran trabajadores asalariados, esto lo vamos a ver aquí más adelante, muerte y vida, desde el comienzo les decía que siempre han estado como esa dicotomía en la visión que se tiene de Egipto, y lo vamos a ver presente en muchísima simbología para ellos, dentro de la máscara funeraria de los faraones o de las formas como son retratados en los murales, siempre vamos a ver que el faraón tenía una barba, era muy importante este símbolo, cuando vean en algún templo que esta barba es recta, es porque fue una representación que se hizo en vida de ese faraón, cuando es de curva, es un homenaje póstumo que se le hizo el mismo, entonces ellos en esos detalles tan minúsculos siempre quieren reflejar en lo que dejaban tallado en sus murales y sus templos, los símbolos de vida y muerte, siempre están presentes en todo momento. Lo que les comentaba ahorita, porque la vida era recitada, estos trabajadores asalariados pues que participaron en la construcción de pirámides y monumentos, ellos recibían tres cosas muy importantes, primero ellos se les garantizaba vivienda, segundo obviamente el salario y lo tercero era que tanto el trabajador que estuvo como obrero, que acá lo tenemos claro artesanos sobre los temporales, trabajando en esta gloria para el faraón, tenían derecho al morir de ser momificados, tanto ellos como su familia, entonces para ellos era algo muy importante dentro de su visión del mundo porque era garantizarle a su familia y a él mismo la inmortalidad, porque el proceso de embalsamamiento y momificación era un proceso que era costoso, entonces ellos digamos tenían dentro de su trabajo un seguro para la vida. La parte de la momificación, empezamos desde el inicio, por qué momificar al cuerpo, porque es importante preservar digamos este contenedor de ese contenido que sería el espíritu que va a pasar por un juicio, lo vamos a ver más adelante, para poder tener esa vida eterna, esa vida realmente inmortal para ellos, para ellos era muy importante la preservación del cuerpo, porque si ellos no preservaban el cuerpo no podría ser habitado nuevamente para estar en los campos de la luz, campos de Aru también se le conoce o campos de las cañas, se dice que estos campos eran del dominio de Osiris, muchas veces pensamos en Osiris solamente como el dios de los muertos, ¿cierto? Y lo comparamos con la figura del Hades griego, la figura del dios Hades, ¿cierto? ¿Qué pasa? Osiris como les dije al inicio fue el primero en heredar la tierra fértil de manos de rabo y fue el que gobernó durante mil años para la mitología egipcia la tierra del antiguo Egipto. Su hermano Seth, que siempre estuvo celoso porque estaba, era gobernando el desierto, planea un ardido, un complot para poder quitarle esa parte fértil a su hermano Osiris. Entonces hace una gran fiesta, manda a construir un sarcófago hermoso y le dice, bueno, ese sarcófago está hecho a tu medida. Osiris entra al sarcófago, él arroja, tapa el sarcófago, lo sella, lo arroja al río Nilo. Su esposa, que también era su hermana, Isis, logra rescatarlo. Entonces cuando lo rescata, no conforme con estos sets, lo descuartiza en catorce pedazos. Isis y su hermana Neftis, su hermana gemela Neftis, son las que reúnen estas catorce partes. Y la última parte que encuentran es el falo de Osiris, es de ahí donde ella engendra a Horus, su hijo, que Horus es después quien va heredar esta tierra de manos de Osiris. ¿Qué pasa en ese momento? Como ellos tienen realmente que volver a formar de esas partes un todo, ahí donde entra Anubis, Anubis embalsama el cuerpo de Osiris, hace la primera momificación en la historia del Antiguo Egipto que es al cuerpo de Osiris y le garantiza una vida inmortal. Pero ya Osiris no puede volver a regir esa tierra fértil. Ya en ese momento, al garantizar la inmortalidad, tiene que pasar a regir el mundo de los muertos. Y es por este rol en el que él se queda que nosotros conocemos hoy en día solamente como esta parte de él. Muchas veces se desconoce cómo fue su origen. Entonces él pasa a ser el regente del Duat. El Duat es el inframundo para los antiguos egipcios y esa es la función que él queda ya cumpliendo después de haber sido embalsamado y momificado por Anubis. Entonces Anubis es el primero en hacer el primer proceso de embalsamamiento y momificación y se lo hace a un dios, a Osiris. Garantiza la inmortalidad y es por esto que Anubis es considerado el de cabeza de Chacal, considerado el dios de la momificación y el embalsamamiento. ¿Cómo era este proceso de momificación? Para los antiguos egipcios, a diferente de nuestra visión del mundo occidental, la inteligencia no residía en el cerebro. Para ellos, la inteligencia residía en el corazón. Ellos tenían dos conceptos de corazón, el corazón inmaterial y el corazón material. Corazón inmaterial es lo que simboliza la conciencia, la inteligencia, la capacidad de discernimiento, la memoria de los actos y el corazón material es el órgano como tal, ¿cierto? ¿Por qué relacionaba la inteligencia con el corazón? Porque ellos decían, bueno, si yo estoy nervioso, cambia mi ritmo cardíaco, si estoy asustado, si estoy feliz. Entonces, como era, digamos, el órgano que se le conectaba en ese momento con las emociones, para ellos era allí donde residía la inteligencia, porque ellos manejaban desde esa época el concepto de inteligencia emocional. El cerebro para ellos no era donde residía. Entonces, cuando empezaban el proceso de momificación, lo primero que hacían era fracturar la nariz con un rengo, un garfio para el cerebro, extraer por las fosas nasales el cerebro y el cerebro lo desechaba. Después de esto, se hacía la extracción de los intestinos, el estómago, los pulmones y el hígado. Estos órganos se disecaban y se conservaban en unos vasos canopes. Estos vasos canopes tenían, digamos, en la tapa la cabeza de uno de los hijos de oro, la representación, porque cada hijo de oro, los cuatro hijos que tuvo, protegían una de esas bíceps. El corazón se deja a un lado porque cuando termina el proceso de momificación, ellos volvían a depositar el corazón en el cuerpo del difunto. El cuerpo se lavaba con una mezcla de aceite de negro, vino de palma, leche y especias y se cubría con sal de natrón para poderlo disecar. El cuerpo cuando era cubierto con esta sal, se dejaba reposar aproximadamente 40 días. Al término de esos 40 días, ellos tenían que devolver un poco de elasticidad a la piel y por eso lo frotaban con resinas naturales y procedían a envolverlo con vendas de lino. Lino era lo que ellos utilizaban. Todo este proceso de volver otra vez la elasticidad a la piel y comenzar el vendaje y los rituales que ellos hacían en este momento podían durar 15 días más. Entonces estamos hablando de un proceso aproximado de 55 días. El cuerpo modificado lo introducían a un sarcófago de madera y este a su vez a un sarcófago de piedra. Las pirámides inicialmente fueron construidas como mastabas, es decir, como tumbas. Entonces cuando uno tiene la oportunidad de estar adentro de una pirámide, cuando se hace el recorrido y tú llegas a la cámara funeraria vas a encontrar que todavía está ahí, digamos, el sarcófago de piedra donde estuvo introducido el de madera inicialmente. Pero luego se ha trasladado la forma como si iban a enterrar a los faraones de las reinas a un valle. Y tenemos valle de los reyes, valle de las reinas. Bueno, como les decía ahorita, la importancia de este dios del embalsamiento y de la modificación, Anubis, literalmente abría los caminos. Y de hecho se le compara a una figura de un dios griego que es Caronte, el que dirige la barca, porque él también acompañaba al difunto en el juicio ante el gran tribunal del dios Osiris. Entonces Anubis acompaña al difunto en la psicostasia o el pesaje del alma. Anubis está encargado de proteger a los sacerdotes, acompañarlos cada vez que ellos están haciendo un ritual de embalsamamiento y momificación. Y Anubis, como les decía, fue el primero en hacer la primera momia en la historia del Antigua Egipto, que fue la de Osiris. Aquí donde hablan del libro de los muertos, todos los que eran momificados siempre se enterraban con un libro de los muertos, que son una serie de sortilegios, encantamientos, que les iban a permitir a ellos pasar esas pruebas. La prueba que ellos tenían que pasar, además del juicio del alma, es que ellos tenían que enfrentar esas 12 horas de oscuridad también. Lo mismo que hacía Ra, lo pasaba al difunto para poder salir a la luz. Y salir a la luz era llegar a esos campos de cañas fértiles, los campos de Aru, del dominio de Osiris. ¿Qué pasa? El libro de los muertos, como les decía, se le daba, se enterraba con el difunto. El más completo que se ha recuperado se conoce como el papiro de Ani. Ani fue un escriba muy importante del Antiguo Egipto y de su tumba se recuperó el libro de los muertos. Es el libro que se ha traducido a varios idiomas porque es el papiro más completo que se ha encontrado en una tumba egipcia. Los Ushavits, esto también eran las figuras, momenformes con las que se enterraban a los difuntos. Para su calendario eran 360 días, no 365 y como esta vida que ellos imaginaban en ese más allá, era el mismo Egipto, pero un Egipto que no iba a sufrir los momentos de sequía, sino un Egipto que siempre iba a ser verde, fértil y en plenitud. Entonces ellos tenían estas figuritas que significa su nombre, el que responde. Una figurita por día. Y estas venían con instrumentos de labranzas en la mano porque el difunto no tendría que trabajar en el más allá. Entonces, cada una de estas figuras responde al trabajo de un día porque ellos van a estar en un estado de plenitud en ese momento. Lo que les contaba ahorita del concepto del corazón, el primero que les expliqué que era el corazón inmaterial, se refiere al Ip como la entraña donde reside el pensamiento y Hati cuando se habla del corazón físico. ¿Por qué vuelvo a retomar aquí el corazón? Porque vamos a ver ahora el pesaje del alma o la circunstancia, el juicio que tenía el difunto en el más allá. Y este juicio es posible por el pesaje del corazón. Cuando ellos entraban al juicio, lo que pesan del difunto es su corazón. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser tu corazón más liviano que una pluma? Si lo vamos a mirar desde la razón, pues con mi corazón, ¿cómo va a ser más liviano que una pluma? ¿Por qué se pesa en una balanza, en un extremo una pluma? La pluma era una pluma de avestruz. Y la pluma de avestruz era el símbolo de Mat. Mat es la diosa egipcia del orden cósmico, del equilibrio y de la justicia. Entonces, si tu corazón es más liviano que la pluma sagrada de Mat, quiere decir que tus acciones fueron coherentes en vida. Que hiciste el bien no solamente a ti mismo, sino a nosotros. Pero si tu corazón es más pesado que esa pluma, en ese momento no pasas esa prueba de la eternidad y eres devorado, miremos aquí la balanza. En el extremo izquierdo, mirando de frente, es el corazón del difunto. En este otro extremo derecho es la pluma sagrada de Mat. Y miremos que Anubis está en dos momentos, guiando al difunto, que es el que está iniciando en esta parte del vampiro, y midiendo en la balanza. Debajo de la balanza hay una criatura. Esa criatura tenía la extremidad inferior, era de hipopótamo, la superior era de caballo, tenía cabeza de león y cara de cocodrilo. Se le conoce como el amit o el devorador de almas. Si ese peso, si el corazón no era más liviano que la pluma, sino que pesaba más, en ese momento el amit devoraba el alma del difunto. Entonces ya no podía seguir su juicio ante el gran tribunal del dios Osiris. Osiris es el dios que está sentado en el trono, de piel color verde, porque él simboliza el limo fértil del Nilo, recordemos que fue el primer gobernante en la tierra fértil antes de ser el dios de los muertos. Y detrás de él están sus dos hermanas, Isis y Neftis, siendo Isis además de su hermana, su esposa. El que tiene cabeza de ibis, de un ave con pico puntiagudo, es Thoth, que es el dios de la sabiduría y es el inventor de la escritura jeroglífica y él tenía que registrar todo el proceso pues del difunto. Y quien presenta ante su padre Osiris al difunto es Horus, el de cabeza de halcón. Entonces es en este momento el símbolo pues de un juicio del alma, el pesaje del alma, entonces ya sabemos que el corazón debía ser más liviano que la pluma sagrada de Mat para continuar su paso. Como le decía, una vez el difunto digamos pasaba victorioso este juicio, ya podía entrar a habitar los campos de Eyalú o Árabe, como le decía, exuberante vegetación, verdor, plenitud, se compara a lo que los griegos piensan de los campos elíseos, hay una similitud en esta visión de ambas culturas y estos campos también eran del dominio de Osiris. Esto es lo que tenía para compartirles hoy, me pueden seguir en las redes, lo que necesiten estoy a su disposición. Gracias. No, esa es la correcta de hecho. Exacto, la cámara con la luz en ese momento de entrada a la construcción. Sí, realmente representábamos la unidad y toda la que era la gran cantidad de vidrio, si teníamos, no teníamos nada. Exacto. Bueno, estaba aquí, pues la vida nacional, ¿no? Ahí conozco si el mismo día que salga, que salga Asilio, se desvore el vidrio, entonces ya hay posibilidad de cosecha de esa forma de la creación. Muchas gracias. ¿Pasaba así? Sí, estaba... Hay muchas conexiones incluso, que se piensa, porque en la cultura judeocristiana, que tomó mucha, mucho de los, de la mitología egipcia, entonces comparan a Horus con Jesucristo, a Isis con la Virgen María, lo que él está contando. Por eso es un paracelo, y por eso aquí, Horus y Jesús. Horus, nacido de Madre Virgen, Jesús nacido de Madre Virgen. Dios me encamó la verdad y la vida, Dios me encamó la verdad y la vida. De hecho, sí, el Antiguo Egipto es la cruz de los egipcios, es muy parecida a la cristiana, solamente que en la parte superior hay como una abertura nueva. Y para ellos esa cruz se llama el Ankh, es la vida. Entonces, cuando tú ves en los murales, los farabones siempre las llevan en la mano derecha, los portadores de la vida, pero como el paralelo del otro mundo, si ves los dioses, se la llevan en la mano izquierda. Entonces, ellos también tienen la cruz como símbolo, pero para ellos la cruz es vida. No, digamos, el símbolo donde alguien fue crucificado y asesinado, sino el símbolo de la vida. Y se llama Ankh. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué dicen en los muros de los muros? Los muros de los muros son sortilegios y encantamientos, son fórmulas mágico-religiosas que los difuntos podían recitar en el momento en que estaban en el juicio ante los 42 jueces del dios Osiris. También el libro de los muertos relata todas las pruebas que podría pasar el difunto durante las 12 horas de oscuridad, que es el mismo momento en el que Ra está combatiendo a Pofis, que es quien representa el caos. Y se borran los cartuchos reales, cartuchos de la figura ovalada, donde se escribía siempre el nombre real, o sea, de un faraón o de una reina. Y ahora también se podían escribir los nombres de los dioses. Y lo que nos dijo, ¿cuál es tu nombre? Santiago. Santiago. Mandaron a borrar todos los registros de Akinatón, pero yo siempre he dicho que no hay forma de perpetuar a alguien más en la historia que querer borrarlo. Siempre que se quiere borrar a alguien de la historia, es como garantizar antes más que esa persona permanezca en la memoria. Y también tenía una cosa muy interesante con el ritual de los muertos. Tenían un jueguito, no recuerdo el nombre. Y si te iban, entonces personas que te querían, se hacían cerca de él. No sabes, ni siquiera estaba representando que a vos. Bueno, los juegos con los dados le iba bien. El cenete. Aseguraba que ibas a tener un buen paso por la eternidad, pero si por el contrario te iban mal y perdían. Entonces tenías que preocuparte con tu cual estaba representado. Es el juego de estrategia de los faraones, era el ajedrez para ellos. Se llamaba el cenete. ¿Así de bien? Sí, señor. Sí. No, nada más fascinante que mirar a las invitaciones, que miraban el cielo y las estrellas. Muchas gracias. Dos preguntas. Bueno, les pongo un aplauso para él. Gracias. Y para los campeanos. Y para los llanos que les colabore también. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de acabar, recordarles que entonces el jueves nos vamos para la Pascasia. Tenemos una charla que se llama El Rock Vive. Tiene un año de edad con Pavel Ortega. Si no les llegó los tarritos, por acá llegó el de la puerta voluntaria, el de las calcas. Debe andar por ahí. Ah, no. Ya lo tiene el otro Santiago. Muchas gracias. Y quédense por ahí tomándose una cerveza, que yo creo que Elisa se puede quedar un rato de Santiago también. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.